Tuve seis meses, cinco meses, casi seis, encerrado en el fondo de mi casa, que no era esta, era otra, sin salir de la calle, porque sentía mucha vergüenza, sentía mucha pena, y no sabía cómo iba a reaccionar al que me dijera algo sobre ese tema. Vos arrojás la camiseta hacia la hinchada de Peñarove. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. Chengue, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Estás loco, en tu casa. ¿Por qué chengue? Chengue porque teníamos una ovejita negra en casa, y mis hermanas que eran más grandes le decían ve chiquita de oveja, y yo no les sabía decir ve chiquita, y le decía chenguita, 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 vení, y chenguita, 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 chengue. Sos pedrense, pero tu carrera empieza en el platense. Sí, mi carrera profesional empieza primero en el equipo del barrio, que se llamaba Los Seibos, en primera división, en primera en la reserva, después en primera, y después, bueno, tuve un parate ahí, después de volver de Montevideo, de las juveniles, tuve un parate bastante largo, en el cual, por temas económicos, decidí no jugar más al fútbol. Y bueno, después, Gallego San Pedro me da trabajo en el mercado, y ahí voy a, me hice para jugar en platense, que iba a ser el técnico él, y bueno, lo acompañé en esa odisea que tenía él, que hubo el sueño de ser entrenador, y me fue bastante bien, y ahí, ahí siguió mi carrera. ¿Basañes, Nacional? Basañes, Nacional, la selección de la B, que también fue muy importante para mí, porque bueno, ahí fue donde me vio Lugo de León para llevarme a Nacional, y todas esas cosas me marcaron mucho, porque fue muy sufrido, porque la B en esa época era muy sufrido, la C, imaginate, pero bueno, había un barrio, dos barrios atrás, que todo el barrio ese, ahí del mercado, el barrio de Basañe, todo eso que la verdad, que la gente conmigo se portó de mil maravillas en todo sentido, te digo, un apoyo económico, en el que la gente, yo qué sé, me decía, si te quedabas a hacer todo el horario, venía a comer a casa, cosas muy lindas que solían pasar con ese tipo de gente. ¿Qué hiciste en la transición esa entre dejar el fútbol y volver? ¿A qué te dedicabas? Ahí trabajé primero en el mercado, con San Pedro, después trabajé en el frigorífico con mi padre, frigorífico de las piedras, después la construcción, primero la construcción con mi hermano, después la construcción con mi cuñado también, así que esos tres, trabajo bastante forzoso, pero bueno, me daban la tranquilidad de cuando mi hija, mi mujer que era Mari en ese momento quedó embarazada, le dije, mirá, primero está nuestra hija y dejo el fútbol de lado y vamos a buscar el ingreso para la casa, que era lo principal, y bueno, después veremos qué pasa con el fútbol. ¿Se te cumple el sueño de jugar al Nacional? ¿Vos hinchas de Nacional de toda la vida? Sí, sí, se me da algo muy lindo, creo que fue un plus también, que yo lo comento bastante seguido, creo que fue un plus al saber lo que sentía un hincha de Nacional desde adentro, mi viejo era de eso que viste que la remaba todos los días, pero que bueno, que el domingo si Nacional sería campeón, la tapa esa del diario la recortaba y la pegaba en las paredes de la casa, entonces esas cosas que a él lo hacían sentir tan feliz colgando un cuadro del equipo campeón también me marcaron a mí en el momento que me tocó estar en el club y saber que tenía que defenderlo a muerte por el sentimiento que le teníamos nosotros y por lo que había vivido todo ese tiempo mi padre. Tu papá, ibas con él siempre al estadio, en realidad él iba siempre a verte jugar a vos, se sentaba en la platea América, yo era vestuarista, lo recuerdo perfectamente, eso es muy parecido incluso. Si llegara con las canas más todavía, sí, mi viejo bueno, fanático, fanático y cuando yo me fui a Europa, él me dijo que no iba a dejar de ir a ver a Nacional y ahora que tenía la posibilidad de poder ir porque nunca, siempre le había costado un montón y así lo hacía, o sea, me decía él cómo había jugado el equipo, me contaba todo cómo estaba, cómo estaba el club y esas cosas son las cosas lindas que te deja el fútbol. Clásico, Nacional, Peñarol, año 2000, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene, lamentablemente, el recuerdo final, ¿no? El recuerdo de todo lo que pasó, del incidente que tuvimos, de cosas que pasaron que eran sumamente naturales para nosotros, que nunca nos imaginamos que podían terminar como terminó, pero jugar un clásico siempre es lindo, maravilloso y más como se vivía en esa época, ¿no? Era una guerra literal dentro de la cancha, pero honesta, o sea, nos pegábamos mutuamente, pero ninguno con la intención de hacernos daño, sino de tratar de buscar el resultado para nuestro club y eso era algo muy lindo porque después terminaba el partido y quedaba todo bien. Lamentablemente ese día pasó algo extra, que fue insultos con Julio Rivas, que bueno, que se le agarró un poco conmigo, que yo no tenía nada que ver, porque he estado en cantidad de líos, pero en ese no tenía nada que ver y bueno, terminó como todo el mundo ya sabe. Fue difícil para todos porque nunca nos imaginamos terminar donde terminamos, estábamos en un casamiento del casamiento de Mario Regué, y lo que se casaba y estábamos todos pronto para la fiesta y nos viene a decir que teníamos que presentarnos en el juzgado para declarar y que no sabíamos si salíamos porque estaba complicada la cosa. Al principio lo tomamos con mucha risa, como diciendo que era una broma o que nos querían asustar para que no lo volviéramos a hacer. Después nos dimos cuenta que cuando entramos y nos dijeron sáquense las cadinitas y sáquense los cordones de los zapatos, ahí se complicó un poco la cosa y terminamos bastante mal. Terminaron nueve jugadores presos, seis de Peñarol, el Tato García, el Caballo de los Santos, el Duallen, Césaro de Sousa y Darío, además del técnico Julio Rivas, y tres de Nacional, que estabas tú, el Parillo Banzini y el propio Mario Regueiro. Sí, sí, los tres. A Mario Regueiro le pasó algo típico. Nosotros la semana anterior habíamos pasado por la puerta de la cárcel, habíamos ido al centro, hacíamos un mandado, no me acuerdo si era como un equipo de audio o qué, y me dice, yo nunca estuve ni 24 horas preso. Eso fue, por ejemplo, un jueves. El domingo estaba dentro de la cárcel central que habíamos pasado, procesado con prisión. Y bueno, son cosas que solo la vida o solo el destino te puede marcar por qué pasan esas cosas. Él fue uno de los que lo sufrió más por todo, porque estaba la familia esperándolo para el casamiento, la fiesta, todo lo que significa casarse. Y bueno, la verdad que lo pasó mal. Nunca vi a una persona pegarle un cabezazo a la pared como Mario, pero cabezazo sin medir lo que le podía llegar a pasar. Nunca vi un tipo del físico de Mario Regueiro, de las cualidades físicas, de ser tan flaquito y de tener la fuerza que tenía, de no entrar en razón cuando le dijeron que estaba procesado con prisión. Y todas esas cosas sí que fueron bastante duras sobrellevar y de poder carmarlo y de poder manejar la ansiedad dentro de la cárcel y no saber con qué nos íbamos a encontrar. Pero bueno, por suerte la solucionamos bastante bien. ¿Estaban todos juntos? Peñarol, jugadores de Peñarol, jugadores de Nacional. Sí, estábamos todos juntos y había mucha bronca. ¿Viste? Mucha bronca de ambos lados. Porque todo el mundo estaba sufriendo. Ellos eran más, seguro que eran más, pero también lo estaban pasando mal. Y nosotros también, aparte de todo eso, teníamos también la familia que cuando nos iban a visitar, el carácter de las familias de cada uno, también decía que por culpa mía o por culpa del otro, mi marido está acá o mi hermano está acá. Y fue bastante entregrado todo ese tema hasta que se calmaron las aguas y pudimos nosotros poner un poco de paño de agua fría también entre nosotros y saber que ya no habíamos mandado esa cagada, que para nosotros hoy en día, mirando las cosas que pasan, fue injusto. Pero bueno, ya pasó. Y bueno, poder calmar a la familia y poder decirle que íbamos a tratar de convivir de la mejor manera posible. ¿Y con los demás presos? ¿Cómo fue el trato? ¿Hubo trato? ¿Había cercanía? Sí, había mucho trato porque ellos querían saber cosas. ¿Viste? Querían normal. Estaban ahí, querían saber a qué nos dedicábamos, qué hacían, qué querían acercarnos, cómo era el vestuario, preguntarnos de un jugador, preguntarnos de Rubén Sosa, o preguntarnos de uno, preguntarnos de otro. Y ellos se arrimaban cada vez más. Entonces nosotros tratábamos de... Porque sinceramente es mentira el que dice que no tiene miedo cada vez que cae en una cárcel porque no sabés con quién te encontrás del otro lado. Hasta que vos no te soltás y empezás a conversar y empezás a ver que ahí no corres ningún tipo de riesgo. Pero de momento sí que fue bastante difícil. Me dijiste, el incidente lo arma Julio Rivas, que viene a buscarme a mí y no entendí por qué. ¿Pudiste hablar con él alguna vez sobre el tema? No, nunca nos sentamos a hablar sobre el tema primero porque no se ha dado y bueno, Julio después también se fue y yo sé que capaz que en algún momento nos deberíamos una charla sobre eso porque yo creo que él lo hizo inconscientemente también con la euforia de la hinchada de Peñarol y todo lo que él transmitía a sus jugadores o vendía a sus jugadores para que doblaran esfuerzos para poder rendir dentro de la cancha de fútbol. Era su forma de dirigir, era su forma de manejar el plantel y bueno, yo voy con el tiempo y con la experiencia que uno tiene y estando mucho más tranquilo también lo puedo entender que puede haber sido por ese lado que tomó esa decisión. Pero bueno, todos los que estaban en la cancha sabían que yo no tenía nada que ver, que no era conmigo Julio, Julio era con el flaco Banzini y bueno, me comí ese garrón pero bueno, no me quedó otra que defenderme después. ¿Te hizo conocido eso? No, eso me jugó, no te digo que bien, pero en Nacional sí que me bancaron capaz cosas que no se las bancaron a otros y me soportaron cosas que no se les hubiesen soportado a cualquier otro jugador. ¿Cuál? Capaz que por... Y los problemas que tuve personales, alguna salida de noche, yo qué sé, me bancaban cosas que realmente sabían que las hacía por mi forma de ser, por mi forma de vivir, por mi forma de cómo me criaron, pero que nunca le quería hacer daño al club. Entonces, todas esas cosas creo que por el lío también me bancaron todo ese tipo de cosas y sí, también me hizo respetar, me respetaban en el club, me sentía querido, me sentía respetado, sentía... No fue como una hazaña, pero sí que la gente te reconocía lo que había pasado. No es la intención hablar solo de los líos, pero en el túnel contra Venezuela, jugando allá por eliminatorias para el 2006, hay un incidente también. ¿Cómo se originó eso y qué fue lo que pasó? Eso un poco también por la euforia de todo lo que genera un partido de esa característica, la tensión, y ese incidente lo genera Walter Ferreira, ahora que yo lo tenga la gloria, que es, fue y será un fenómeno por siempre. Porque me dijo a mí que Sichero había dicho en el vestuario de lo que estaba nacional en esa época, que había dicho en el vestuario nacional que nosotros éramos todos unos muertos de hambre, pero era con el afán de Walter de sacar la rebeldía nuestra de adentro, dentro del vestuario y salir a ganar el partido. Seguramente fue con esa intención y con esa intención fue que se armó todo el lío porque, bueno, le fuimos a preguntar a Sichero si había dicho eso y él decía que no y bueno, palabras van, palabras vienen, lo que pasa siempre en un incidente de eso y bueno, terminamos un poco las trompadas antes de empezar el partido y después, bueno, cuando terminó el partido ya estaba un poco orquestado, organizado de la parte de ellos y en el entretiempo nos recibieron bastante mal y imagínate, ya sabíamos lo que iba a pasar cuando terminó el partido. En el túnel van a hablar y uno larga y pum, en el túnel aparece uno, le da y bueno, ahí ya se arma generalizado con los jugadores y eso fue antes de empezar el partido y después cuando terminó el partido ya sabíamos que ahí ya no se podía hablar más, ya estaba el lío armado dentro de la cancha cuando terminó el partido fue cuando se vio todo lo que se vio de la manga que fue un incidente, un lío bastante grande. ¿Quién lo arrancó? Hoy te puedo contar que fui yo, el que arrancó ese lío con Sichero fui yo, pero después fue general. Te voy a llevar ahora sí a algo que es hermoso porque quienes estuvimos en el estadio ese día lo recordamos que fue el respechaje contra Australia que nos lleva a Corea Japón 2002 que te toca entrar que sos figura porque te toca convertir y hasta te levantan con ese físico en andas como que reconociéndote ese esfuerzo. Sí, esas son las cosas máximas que me pasaron en el fútbol lo más lindo que me tocó vivir en todo sentido porque yo había venido también del incidente que me había pasado volver a la selección me costó un montón reincorporarme en Nacional poder empezar a hacer goles y que me volvieran a convocar a la selección tuve el apoyo de mi hermano de mi amigo de Paolo que siempre me dio para adelante en todo sentido y que era uno de los que me pedía que me citaran porque me iba a hacer bien no solo para el equipo sino para mí también por lo que estaba viviendo y fue fundamental después poder coronar todo ese sacrificio que hicimos familiarmente y que hice yo y que mi familia me apoyó y buscar el sueño que era jugar en la selección que se me diera y coronarlo con la clasificación a un mundial y con dos goles que nunca más en la vida me los voy a olvidar fue tocar decirlo con las manos ¿Fue el mejor partido de tu vida? Fue el mejor partido de mi vida por lo que generaba por lo que me dio por lo que vino después y por cómo lo pude disfrutar ¿Qué disfrutaste más? ¿Ese doblete contra Australia o el gol contra Senegal que el final no fue feliz porque quedamos afuera pero es un gol en un mundial? Mirá son emociones diferentes ¿no? porque yo para el mundial me preparé me preparé para jugar sabía que iba a tener una oportunidad no sabía cuántos minutos cuánto tiempo pero estaba convencido que me iba a tocar la oportunidad y que tenía que estar preparado y lo tenía que hacer de buena manera porque los minutos que me tocaran iban a ser pocos yo sabía que iban a ser pocos porque el técnico tenía una forma de pensar tenía su plantel tenía su equipo y sabía que si me tocaba una oportunidad iba a ser un momento adverso parecido al del estadio entonces tenía que estar preparado para ese momento para tratar de convencer a mis compañeros para levantarlos para ayudarlos y así fue estaba preparado entré perdiendo 3 a 0 la rebeldía mía de intentar ayudar a mis compañeros desde la entrada hasta el principio tratar de cambiar el clima dentro de la cancha era mi objetivo y bueno se logró lamentablemente no pude coronarlo con el cuarto gol era un plantelazo o sea ves nombres Paolo Recova Vos Forland Regueiro Varela Darío Rodríguez un cuadrazo sentí que se fracasó fracasar no yo creo que lo que no hubo fue principalmente organización no había organización era todos los días un problema diferente todos los días un problema diferente todos los días había una dificultad diferente y esas cosas te juegan en contra te juegan en contra porque el capitán nuestro no tenía paz nunca pudo disfrutar no pudimos disfrutar del mundial no pudimos mismo nosotros viajamos y en el avión nos cambiaron la marca de la ropa tuvimos que ponerle parche a la remera fueron cosas bastante injustas bastante complicadas bastante difícil que uno no las logra entender pero que bueno que a su vez también eso nos daba rebeldía viajábamos bastante incómodo íbamos de aquí para allá deambulando no saber dónde nos quedábamos dónde dormíamos y bueno pero el grupo de Estados Unidos sabía lo que quería pero bueno nos hubiese gustado tener las comodidades que tienen hoy cómo viajan hoy con la ropa que viajan hoy porque eso es algo por lo que luchamos siempre y bueno de verdad que me encanta y me hace recontra feliz que hoy lo puedan disfrutar todos estos muchachos en el 2002 se hablaba de que si bien había unión había desorden desde el aspecto del cuerpo técnico decían que le tiraban hojitas por abajo de la puerta sí eso es verdad pero eso era en plan de broma ¿viste? era ponerle Fabián estaba lesionado y Fabián le tiraba las cartas a Púa por abajo de la mesa diciéndole al equipo que para él tenía que jugar pero nadie sabía quién le ponía las cartas ponerle después pasábamos nosotros y después armábamos otra carta a otro equipo y se lo tiraban por él eran bromas que se hacían en la concentración de estar tantos días pero sí que hubo un poco de desorden un poco de organización que para mí es fundamental y bueno teníamos que luchar con todo eso Paolo Montero me dijiste mi hermano tu amigo tu capitán en esos momentos definímelo en ese orden como amigo como capitán como futbolista y mirá sinceramente aprendí a conocer a una persona con todos los principios con todos los valores con todos los respetos y una de las personas que más amaba a Uruguay en el mundo él hacía cualquier cosa por venir a Uruguay hacía cualquier cosa por la selección él era le robaba los zapatos a los jugadores y la Juventus para traerse el lobo para poder compartirlo a los compañeros darle a los jugadores juveniles traía vendas traía lo que necesitaba Walter que le pedía para la sanidad como me decía él a veces se olvidaba hasta traer un regalo a los hijos pero las cosas de la selección se olvidaba nunca y venía con sobrecarga de 2000 euros que tenía que pagarla él y no se hacía problema y solucionaba los problemas acá con la barra y siempre estaba siempre estaba siempre estaba para todos y yo no me olvido más que llegó un día y hizo una reunión y dijo bueno si no le pagan a los jugadores de Cerro y Wander que le debían creo tres meses en aquella época mañana no entrenamos mañana la selección no entrena que se entere todo el mundo y bueno y eran reuniones permanentemente con los presidentes entonces el tipo yo creo que se desvivió después se le juzgaron por un montón de cosas que él hacía como a veces no habla con la prensa o enojarse como se enojaba pero yo lo que estaba ahí dentro con él lo entendía porque siempre se brindó al máximo por la selección siempre se brindó al máximo y con eso te digo todo para mí fue uno de las mejores personas que conocí uno de los capitanes que me enseñó muchísimo como capitana cómo se maneja un grupo cómo se defiende un compañero con la lealtad que se defiende y me brindó mucha experiencia en la vida de cómo pararme delante de un grupo como capitán de un equipo Con Paolo precisamente trabajabas como ayudante técnico con él en la experiencia en Argentina pero hoy estás dedicado a la representación de jugadores ¿te cansó el tema de integrar un cuerpo técnico? ¿te cansó el fútbol tan de cerca? Sí, sí yo lo hablé con Paolo fue difícil decirle que no a él porque yo sabía que la carrera de él iba en ascenso que el objetivo de él es dirigir la Juventus lo tiene claro lo busca permanentemente lo va a conseguir porque nosotros somos sumamente positivos sé que se le va a dar eso pero es difícil estar las 24 horas pendiente de jugador del fútbol de qué come de qué tiene que dormir tiene que descansar cambiaron las épocas cambiaron mucho hoy el jugador que no descansa que no se entrena que no come bien que no se alimenta que no se prepara no puede competir porque hoy es 90% correr y capaz que 10% jugar porque hoy el jugador corre corre, corre, corre y bueno me aburrió eso de ver videos permanentemente de estar todo el tiempo pensando en el jugador de levantarte y al otro día también 24 horas dónde estarán cómo estarán cómo se han acostado cómo se han dormido todo lo que todo lo que lleva el día a día y la verdad que tiene que estar las 24 horas pura y exclusivamente para el fútbol a veces dejas muchas cosas de lado y decidí yo tengo dos hijas chicas decidí disfrutar un poco más de la familia tener un poco más de tiempo para mí para mi familia y bueno la vida mía siempre ha sido muy sufrida y creo que es corta también la vida que hay que saber valorar un poco los tiempos y vida útil yo tengo 48 vida útil ponerle 30 años más entonces hay que tratar de saber administrar los tiempos y poder disfrutar todo lo que más se pueda tu carrera chengue A fue más de lo que esperabas B fue como la imaginabas o C pudo ser mejor pudo ser mejor ¿por? y porque si me hubiese dedicado 100% al fútbol y me hubiese tenido la suerte de tener la deuda llena o no no equivocarme porque tener un hijo de lo máximo pero no haber tenido un hijo en el momento capaz que crucial con 20 años ser papá también te cambia la ecuación y bueno capaz que hubiese hecho carrera mucho más larga con mucho más equipos y bueno después lo que te dije anteriormente lo que te iba diciendo anteriormente que tratar de disfrutar y tratar de vivir lo poco que uno tiene me hizo también cortar la carrera con 33, 34 años Se te conoce como un tipo que vas para adelante metes las manos como loco ¿te la ligaste con alguien alguna vez en el fútbol? No en el fútbol no 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 he tenido no he tenido así porque yo era de ponerle de meter dentro de la cancha decirnos cualquier cosa pelearnos a muerte pero terminar el partido y terminaba ahí o sea no no era de seguir el problema y el que no me conoces puede decir que va que el loco este le gusta el lío y cosas lo que menos me gusta son los problemas lo que menos me gusta es discutir lo que menos me gusta es vivir una vida viste me gusta estar lo que hablábamos anteriormente fuera de cámara estar bien con todo el mundo llevarme bien con todo el mundo compartir cosas que la gente que está contigo esté bien y vivir tranquilo no me gusta no me gusta andar discutiendo no me gusta pelear no me gusta mismo en mi casa no me gusta si hay una pelea prefiero irme no me gusta no opto por no por la tranquilidad no me gusta no me gusta lo paso mal lo paso mal peleándome mismo cuando te peleas con algún amigo o discutís por algo o pasa algo raro viste porque siempre hay alguna diferencia hasta que no vuelvo a hablar y no vuelvo a entablar esa relación lo sufro año 2002 Uruguay-Senegal es verdad que fuiste con Darío Rodríguez al vestuario a buscar a uno en realidad no fuimos en realidad no fuimos a buscar a uno fuimos porque Darío me dice terminó el partido y me dicen ¿qué hacemos negro? 3 a 0 perdiendo el primer tiempo y éramos un desastre y vamos al vestuario a ver qué pasa viste porque justo antes que terminara la había pisado en la raya había hecho unos jueguitos ahí unas cosas y claro no nos imaginamos que nos estaban esperando la verdad no nos imaginamos que nos iban a sorprender con dos seguridad de 1'90 esperándonos en la puerta y que nos recibieran a golpe de puño y nos sacaron a golpe de puño afuera quedamos en un vacío en un silencio Uruguay en un vestuario y ellos en otro vestuario y el silencio del vacío ese de decir ¿qué hacemos? y bueno y se me ocurrió la idea de decirle Darío vamos a decir que lo rompimos todo que entramos al vestuario que lo rompimos todo para decir cambiamos la energía y cambiamos la positividad de este vestuario y que la gente porque entramos al vestuario era un silencio terrible 3 a 0 y tal fue lo que nos salió espontáneo decir eso y fue como que todos nos quedaron mirando como diciendo qué locura hicieron y bueno creo que de algo sirvió porque por lo menos nos pusimos 3 a 3 ¿el mejor jugador con el que jugaste en tu carrera? tengo muchos pero Fabián Fabián no solo Fabián O'Neill no solo que era que era bueno sino que que te iba marcando cada cosa que hacía ¿viste? te decía voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a picar ya o como me decía a mí usted negrito corra para adelante que le va a quedar una gallinita picando ahí adelante y esas cosas ¿viste? son increíbles después de haber jugado con Pablo Pablo también creo que Pablo Pablo Varela Regueiro yo que sé te puedo nombrar mucho pero haber jugado con Pablo que nunca levantaba los brazos que nunca hacía un gesto pero que ordenaba todo el plantel hablando dentro de la cancha el que no lo vivió no lo puede contar pero creo que era uno de los tipos más inteligentes para poder jugar dentro de una cancha de fútbol Schengue Team el equipo del Schengue Morales con los mejores 11 que jugó en su carrera lo que pasa es que tengo armo 10 cuadros armo 10 cuadros yo te pregunto arquero y arquero pongo a Monúa porque lo quiero mucho principalmente lo quiero mucho voy a poner a Romay también que también lo quiero mucho Paolo voy a poner a Darío Rodríguez de zaguero izquierdo porque si no no tiene puesto tiene pondría a Barria lateral derecho Federico Vergara lateral izquierdo el Fede que me gusta mucho después pondría doble 5 Canario García y el J. Morales es un equipo amigo más que nada después de enganche tengo una cantidad Rubén Sosa Polilla Silva Limbe Gutiérrez pero vamos a poner a Rubén porque el viejo es un cra pondría a Rubén de enganche jugaría yo dos más dos más Regairo y el Gaby Alves el mejor entrenador que tuviste en tu carrera el Hugo de León sin dudarlo pero por todo no solo como entrenador porque no era el Hugo no era lo que vendía no era el serio ese que vendía en la tribuna era para nosotros era como un padre o sea lo que nos decía él era palabra mayor el respeto que le teníamos era de de un papá y y nosotros sabíamos que él nos quería mucho y que también que nos bancaba cosas que no se las podía bancar a ningún otro pero nosotros le respondíamos dentro de la cancha y esas cosas eran un ida y vuelta muy sano muy lindo que nosotros sabíamos que le rendíamos y él después nos daba o sea nos daba libertad no libertad de salir ni nada de eso pero sí nos daba cosas lindas ¿Bar sí o Bar no? Bar no a mí no me gusta el Bar porque me parece que el fútbol queda como de plástico ¿a qué equipo estuviste cerca de ir y no fuiste? estuve en pendiente con Gregorio Pérez en el gimnasio de Guima La Plata que él me llamó y justo mi viejo estaba enfermo en ese momento y me hubiese encantado ir con él porque porque lo aprendí a conocer y me di cuenta que lo humano que es ese hombre y más ahora que sé que se retiró que le pude mandar un saludo por suerte me hubiese encantado que me dirigiera a él porque creo que es un tipo sumamente especial para el fútbol ¿Qué hubieses preferido ganar? ¿Una Copa Libertadores de América con Nacional o una Copa América con Uruguay? Una Copa Libertadores de América con Nacional por por todo lo que me dio porque fue lo primero que me tocó antes de que la selección y que que creo que es algo que me quedó en el dedo ¿Con qué jugador tuviste un duelo aparte? Tuve un duelo aparte con el Pato Soso una vez en la cancha de Nubio y con Fosati y con los dos de insulto y de patada y de guerra dentro de una cancha de fútbol pero bueno al final terminamos siendo amigos ¿Quién era tu ídolo de chico? El panameño de Livaldez el panameño yo empezaba en el parque a entrenar en séptima y él ya estaba en tercera segundo año cuarta tercera y bueno me admiraba verlo cómo se vestía cómo la prolijidad que tenía cómo estaba permanentemente sonriendo y bueno aprendía desde lejos mirarlo y admirarlo y después tuve la suerte de conocerlo Si no hubieses sido jugador de fútbol ¿A qué te hubieses dedicado? Sé que tuviste estos trabajos pero ¿A qué hubieses dedicado tu vida? Y yo soy muy laburador ¿Viste? Yo no soy un loco que no me gusta estar quieto pero creo que que la idea iba a ir por el lado de lo gastronómico o algo de eso apuntar para ese lado porque cuando tuve la suerte de que Paco me regalaba la camioneta apuntaba a un reparto de pan por decirte algo porque quería trabajar para mí no quería tener patrones y bueno cuando me regalé la camioneta dije bueno si en Nacional no me va bien la cosa ya me quedé con esta camioneta pongo un reparto de pan o de lo que sea y bueno voy a trabajar con mi familia para mí y eso era un poco buscar un trabajo en el cual pudieran rabar a toda la familia ¿Cocinas? Cocino 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 bastante bien me gusta no me gusta cocinar obligado me gusta cocinar como un disfrute ¿Una bebida alcohólica? Un vino ¿Cuál? No la marca digo la cepa Un vino tinto Cabernet Sauvignon que es uno de los más suaves son los que me gustan ¿Qué jugador mirás y decís este tipo me hace acordar a mí? Hoy Carneiro Hoy Carneiro Hoy Carneiro por todo o sea técnicamente mucho mejor que yo pero va toda está en todos los líos defendiendo a los compañeros juega con la camiseta que jugaba yo la verdad que me hace acordar mucho ¿Hiciste dinero en tu carrera? Sí hice dinero ayudé a mucha gente principalmente a mi familia y amigos parientes lejanos y cercanos y con eso me quedo con haber podido ayudar a la persona a la persona que uno quiere ¿Aprendiste a administrarte? ¿Te administraste bien? Sí para lo que fue mi carrera me administré bastante bien me puedo manejar con lo que tengo poder darle el estudio a mis hijos que es lo más lo más importante y bueno seguir buscándola seguir creciendo y seguir luchando y trabajando para que cada día estén mejor ¿Cuánto valdría la ficha del Schengue Morales hoy? ¿Cuánto tendría que pagar un club de Europa para contar el Schengue? Hoy sinceramente después de haber hecho yo le contaba a mis amigos que hacer 25 goles por temporada nacional y perder un goleo con Chevantón que hizo 26 hoy en día está difícil para que un jugador de fútbol yo haga 25 o 26 goles y yo me fui nacional 3 años consecutivos haciendo casi 80 goles y esas cosas hoy pesan pesarían mucho valían mucho pero no había no hay el mercado que hay hoy que hay muchos lugares donde los jugadores pueden ir a jugar pero seguro que valería mucho más de lo que en aquella época Si pudieras cambiar el resultado de un partido ¿Cuál sería y por qué? Y cambiaría el resultado de Senegal porque nos daba la posibilidad de que el equipo tan lindo que teníamos de tantos jugadores se encontrara con otra oportunidad de volver a empezar de vuelta de cero en la segunda fase Podíamos estar un poco más organizados podíamos haber capaz que hablar las diferencias que teníamos y poder haber llegado lejos ¿Quedar afuera del 2006? Eso fue una pena por el sacrificio por el sacrificio que se hizo fue una angustia quiénes erraron los penales porque remamos toda la segunda vuelta le metimos con todo de verdad elegíamos no jugar en nuestro equipo por jugar en la selección eso era algo que estaba hablado que lo habíamos hablado entre nosotros internamente la prioridad era la selección y bueno fue muy triste porque remamos mucho mucho para quedar en la orilla sos campeón con nacional de tres campeonatos uruguayos y de dos liguillas son los títulos de alguna manera con nacional lograste absolutamente todo nacional hoy ¿cómo sentís que te tiene en cuenta a ti? y hoy en día cuando vos decís las cosas como son o sos realmente frontal cuesta hoy recalar en un club o quedarte en un club yo no voy a cambiar mi forma de ser y voy a siempre decir lo que pienso y lo que creo más allá de que me cueste o me sacrifique me sacrifique cantidad de cosas que fue como por ejemplo no ser gerente deportivo del club en un momento lindo para mí que estaba preparado que me había preparado para eso y que bueno que por haber dicho las cosas que sentía y por defender a los jugadores la C no se me dio creo que a uno tiene que sacar sus conclusiones yo soy hincha muerte del club lo voy a querer siempre lo voy a apoyar siempre voy a estar 100% y nunca le voy a decir que no lloré mucho por nacional lloré el momento de la camiseta lo pasé mal en soledad tuve 6 meses 5 meses casi 6 encerrado en el fondo de mi casa que no era esta era otra sin salir a la calle porque sentía sentía mucha vergüenza sentía mucha pena y no sabía cómo iba a reaccionar al que me dijera algo sobre ese tema vos arrojás la camiseta hacia el hinchado de Peñarove sí pero fue un desborde generalizado por todo lo que había pasado porque la noche anterior habían jugadores que no querían jugar el clásico fueron 5 jugadores que fueron a mi cuarto yo hablé con Gerardo le dije que lo hablaran con él yo sentía sentía antes de empezar el partido que no estábamos preparados para jugar ese partido que el equipo no arrancaba que el calentamiento era tibio que nos estaba pasando algo raro y bueno se demostró dentro de la cancha de fútbol chengue vamos arriba muchísimas gracias gracias a ustedes un placer estar en su casa cuando quieran chen chen